¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo! 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 ¡Y en esta forma! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Bien, tengo métodos para hacerte hablar. ¿Sabes dónde están tus amigos? El grande. ¡Fantástico! ¿Qué voy a volar? ¿Dónde está este muñeco? ¿Va qué cobarde? ¡Oh, sí! Le encontré un muñeco. El boss. Pero sí, esa es buena idea. No lees, pero no está. ¡En órbita! ¡Oh, no! ¡Chispas! ¡Sí, justo! ¡Abracito! El vuelo ha sido desmogado. Mañana se está solado. ¡Dulces sueños! ¿Qué voy a volar, Pony? ¡Ah, sí! ¡Hora de despegue! ¡Tres, dos, uno! ¡Manos arriba, gusano! ¿Qué? ¡En este pueblo ya no cabemos justo! ¿Qué? ¡Alguien envenenó el abrimadero! Está roto. ¿Quién dices que está roto, rocoso? ¿Qué? ¡Estoy hablando contigo, Sid Phillips! ¡No nos gusta que nos huelen, Sid! ¡Que nos aplasten! ¿A quién es? ¡A nosotros, dos juguetes! ¡Los juguetes podemos ver todo! ¡Los juguetes están vivos! ¡Muñeca monita! ¡Los juguetes están vivos! ¡Vamos!